¡Suscríbete! 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 Nada más que voy Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere atrapar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa mujer Vente a la lena a jugar Que un tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te cansa el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No, no va a poder Salte de la nueva mujer Vente conmigo a jugar Que el agua, el coco Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te cansa el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Banista Ay, 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 ay Que te cansa el tiburón Ay, ay, ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te cansa el tiburón, mamá Ay, ay, ay Que te come el tiburón ¡Gracias!